traje mamita Pablo López abrió el juego para el centro al área GOOOOOOL GOOOOOOL de Deportivo Español justo un tano hace el gol de Español vino Castaño el número 6 importante que tengamos una sensación un grito de gol fue bueno el centro, el anticipo el propio Castaño, la falla del arquero Mittelman que termina anticipándolo justamente uno de los centrales que hacía Dino Castaño allí se fue de viaje ante Flandria y 1 a 0 Tristán Suárez frente al pilante Brown se viene Español por el segundo, porque no viene el centro para la ensombra, no pudo, el rebote le cae a ver con golazo GOOOOOOL 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 de Español, le rompió el arco pone Español 2 FENIX 0 en el estadio Nueva España el visitante que es local si, está ganando 2 a 0 frente a FENIX bueno, y teníamos que tener algo más lo merecía Español por lo que hizo en el primer tiempo por cómo logró si, 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 traes un técnico traes para que sea algo mejor de lo que tenés y qué técnico puede llegar a agarrar esto agarrar, claro viene el centro al área el cabezazo GOOOOOOL GOOOOOOL tenía FENIX, era de pelota parada abusaba de los centros abusaba del tiro libre la pelota detenida tiro